¡Suscríbete al canal! De salto en el aire y que bueno, hagas algún tipo de secuencia, de habilidad y bueno, obviamente logres al final golpear a un enemigo Que claro, requiere bastante habilidad, requiere bastante práctica, mucha práctica, más práctica incluso que cuando juegas sniper muy fregón Es más este asunto acerca de cómo ejecutar un trickshot, que tiene bastante habilidad Y bueno, por ejemplo, vamos a hacer aquí algo así Y ahí se debería pegarlo a los monos que están aquí abajo Miren, si fijan, aquí abajo tengo unos dummies que se llaman dummies Bueno, son los que se ponen ahí para tratar de pegar el tío ahí Y en fin de cuentas, bueno, es algo así Y es pegarlo, ¿no? En el aire, por supuesto Y bueno amigos, les voy a mostrar más o menos cómo hacer un trickshot básico O por lo menos los principios básicos de un trickshot Principalmente, lo primero que se tiene que hacer es obviamente tener una clase sniper, ¿no? Obviamente tener una clase sniper Yo les recomiendo que tengan la mira de punto rojo como pueden ver aquí La clase es esta que tengo aquí, déjenme la puedo mostrar Esa es la clase que uso para trickshot Principalmente es mira láser y balas blindadas Ya que las balas blindadas te permiten tener un poquito más de daño a través de las paredes Por ejemplo, en este caso aquí quiero pegar el trickshot acá desde el aire Y va a tener que pasar por cierto tramo que va a ser duro Por ejemplo, esta como barandal o esa superficie ahí Entonces, pues es importante, ¿no? Tener esas balas blindadas y por supuesto la mira de punto rojo Y a lo demás ya es tu gusto, ¿no? Tu creatividad también tiene mucho que ver la creatividad del trickshot Pero, por ejemplo, en este caso tengo una inserción táctica Ya que, bueno, como tengo ahorita bots aquí abajo Pues pones aquí tu inserción, haces tu intento Y si no la fallas, pues ni pedo, o sea Puedes intentar cuantas veces quieras, ¿no? Entonces aquí va de nuez y así Ahora, ¿por qué tengo un escudo aquí? Bueno, el escudo principalmente es porque hay una animación Cuando yo clavo el escudo en el piso Se regresa a tu arma principal Pero la primera vez que tú cambias al cuchillo O es decir, al arma secundaria En este caso como el escudo ya está aquí plantado Te hace una secuencia Que es esta, es como ese giro del cuchillo Y si lo quiero volver a hacer, ya no sale ¿Se fijan? Entonces es únicamente la primera vez que tú plantas el escudo Te permite hacer esa secuencia Y luego ya puedes terminar con algo más Ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, aquí este Planto el escudo Me aviento y voy a hacer esto O bueno, no me salió Pero el punto es así, ¿no? Que este, o sea, pones el escudo Haces esto Y luego vuelves a cambiar de arma Y haces esto al final Y al final para tener tu disparo Casi listo Vamos a hacer un intento aquí Y bueno, otra cosa antes de hacernos intentos Es tiempo Yo en este caso estoy jugando con seguridad 14 Cuando generalmente juego una partida normal De sniper entre 12 y 13 Y... Pero la 14 la dejo cuando es Cuando se trata de un trickshot ¿Por qué? Porque es un modo que requiere mucho giro Pues para que se vea bonito el trickshot Ahí no me salió Pero así, entonces Aquí también el truco Entonces ahora para poder ¿Cómo vas a mejorar tu... O bueno Garantizar un poco más acertado La posibilidad de pegar esos monos? El timing, señores El timing es el tiempo sobre todo Hay que saber tener como la costumbre De que al girar Vas a querer acabar siempre en el mismo lugar Miren, aquí siempre me pongo una esquina Y pongo de ventas en ese barco Entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer aquí El... Practicar mis giros Así 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 Y ya me pasé Así 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 Entonces Practicar mucho ese giro ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrarse A en qué tanto tiempo En qué tanto fracción de segundos Tu mira va a acabar justo En donde tú quieres que termine Entonces siempre giren Giren Bueno, aquí ya la cagué yo Giren 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 Y por supuesto Bueno, si ustedes siguen haciendo eso Saben cuándo estarán los enemigos ahí No, por supuesto Entonces así es la cosa Ahora la otra, señores Que les quiero mostrar Y es algo que en ningún video Bueno, es muy difícil encontrar un video Que te muestre este tipo de cosas Y es Les voy a mostrar con mis manos Cómo estoy agarrando mi control Vamos a poner aquí la cámara hacia abajo Y espero que no haya broncas con esto Pero si ustedes en este momento Si ustedes en este momento Pueden ver mis manos Esperemos que puedan ver mis manos así Voy a poner un poquito más incómodo Voy a poner así Esperemos que no sea incómodo para ustedes Pero bueno Ustedes si se fijan Mi dedo índice Que es el que pongo como de hola Va a estar siempre doblado como en forma de U Porque eso es un tipo de claw O tipo garra Donde yo voy a estar agarrando mi control Así Tal cual Entonces Cuando tú hagas un trickshot Lo que vamos a hacer primero es Por supuesto Bueno, ahorita vamos a acomodarnos Donde queremos que Poner ahorita el tiro Y esperamos que funcione así Porque estoy un poco chueco Pero bueno Si yo brinco Y Hay una acción que se llama Shock charge cancel Que es la cancelación de la carga de choques Es hacer esto Si fijan Yo agarro el LT Y el Perdón El LV Y el amarillo Digo Y el Y Rápidamente Y hacemos esto Y al final Regresa a su estado original Donde cancela la carga de choques Esto por supuesto Tiene que ser con fast hands Ok Entonces Si yo quiero Llegar y hacer el trickshot Mira, no me dio chueco aquí Vamos que no sea tanta bronca Ahorita estoy así como de Bueno Vamos a hacerlo así Yo camino Y voy a hacer esto O sea Fijan como Brinqué primero Con el A Con el dedito así Brinqué hacia el A Hacia adelante Brincas Y por supuesto Bueno Haces esa Esa secuencia Entonces Es igual Con mi super Mano toda Ya la cagué Pero bueno Es algo así chavos Eso es como Básicamente Son las Es lo básico De un trickshot Siempre Jueguen con garras Si no tienen scroof Yo en este caso No tengo scroof Para 300 Ustedes pueden ver Pero eso es como Se hace un trickshot Porque mucha gente Dicen No mames Ven que pues Como le hace la chingada Y te pones a buscar Videos en youtube Y ninguno de los de face Te dicen Como se hace Los trickshots Y obviamente Uno es Tiene que ser de una manera Un poquito autodidacta En el sentido De como vas a hacer Tweet trickshot Y vamos a dar de vuelta Vamos a volver a ponerla A esta madre aquí así Y aquí En este caso Para poder hacer la secuencia Que yo les recomiendo Para lo del escudito Es primero Amarillo Y luego de volada Haces un Haces un insta swap Que esto es Y Así Ven como cambia Rápido de arma Esto es Amarilla LT Y el Y al mismo tiempo Hacemos esto Ahí está Fijan como Cambiarme rápidamente Entonces No necesitamos Este tipo de secuencia En este momento Un momento Aquí Ponemos esta cosa aquí Y vamos a hacer esto Oh Bueno aquí la cagué Porque como que me ando Fue un poquito leve también Esa es la bronca No No te vayas Hijo de puta Bueno Este Aquí ya me la pelé Entonces tendré que morir Puff Bueno Y es igual Entonces va de nuez Hacemos este asunto Hacemos aquí el brinco Y Y básicamente Eso es Hacer un trickshot Nada más que ahorita Pues no estoy pegando ninguno Porque si requiere Mucha práctica Oh Y ustedes pueden ser muy creativos Pueden utilizar la manera Más adecuada Que se les acomode Eh Hay otro estilo También de agarrar el control Que yo no lo uso mucho Pero es el siguiente En lugar de hacer En lugar de Bueno Aparte de hacer El tipo garra Y con el pulgar derecho Que ustedes sigan Este Girando Eh Lo que vamos a hacer en este momento Va a ser también Eh Es brincas Y luego con el Con el mismo que te moviste Hacia adelante Vas a empezar a girar hacia acá Con la mano izquierda Y eso señores Y eso señores Va a ayudar mucho Puede que ustedes Este Tengan un poquito más De mano libre Por la derecha Para poder hacer una ejecución De algo así No sé Lo que ustedes quieran Pero Pueden hacer así Pueden Eh Avanzas Vienes a girar con la mano derecha Y a ver si tienes la oportunidad De hacer esto Y pegar al tío ¿No? Más o menos Así es el asunto señores Y bueno Sé que es un poco complicado Yo sé que para Un nivel muy básico De De bacaludura Y quizá no sea algo Tan fácil de entender Pero como quiera Me quería que ustedes Estuvieran enterados De bueno Cómo es que el ganke Hace los trick shots Porque pues si a fin de cuentas Es algo que a la gente Le gusta ver de repente Y bueno Ahí sube a punto casi de pegarlo Adiós Yo soy el ganke Me despido Espero que les haya gustado Este video Recuerden dejen like Comenten Y suscríbanse Y suscríbanse Que estén bien Chao Y suscríbanse Y suscríbanse Gracias por ver el video.